Notimina.com El regidor Ernesto Barrios Moreno, encargado de la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Minatitlán. 58 mil alumnos que ingresan a este ciclo escolar entre preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato, en nivel medio superior superior, universidades públicas y universidades privadas. Daniel Primo Chiñas, regidor encargado de la Comisión de Tránsito y Vialidad al interior del Ayuntamiento de Minatitlán, dio a conocer que un poco más de cinco semáforos se encuentran fuera de operación y no han sido reparados, ya que no se cuenta con el presupuesto necesario para comprar las tarjetas o memorias que les hacen falta a los semáforos para poder entrar en operación. Primo Chiñas dijo que desde el año pasado ha estado solicitando el presupuesto para el arreglo de estos semáforos, pero lamentablemente no ha tenido una respuesta positiva por parte de la alcaldesa Guadalupe Corras. Sin embargo, dijo que en coordinación con la Delegación de Tránsito a cargo de Cipriano Rodríguez y García, se continúa trabajando en la pinta de señalamientos viales y otras importantes actividades. Además de la falta de los semáforos, se intensifica la actividad de los agentes viales. El regidor del Ayuntamiento de Minatitlán, Luis Prudencio Almanza Estrada, dijo que es grave la situación económica o financiera por la que atraviesa la actual administración municipal que encabeza la alcaldesa Guadalupe Porras David, ya que no se cuenta con dinero ni para pagar la quincena de los trabajadores de confianza y los mismos ediles. El regidor del Ayuntamiento de Minatitlán, Luis Prudencio Almanza Estrada, dijo que es necesario que la Comisión de Hacienda Municipal ponga del conocimiento del Congreso las series irregularidades que existen en el Ayuntamiento de Minatitlán. Que algunos seguidores hemos pedido, como es el verificar la nómina, que tenemos un desfasamiento aproximadamente quincenal de 600 mil pesos. Son cosas que sí nos preocupan porque esta quincena que pasó ya tuvimos un problema de que no se pudo pagar nómina a los empleados de confianza, se pagó en dos exhibiciones. Tenemos problemas económicos y que si no se toman medidas serias, podríamos hablar de una quiebra, porque tú sabes que los ingresos que tiene el Ayuntamiento son por cuestiones de participaciones federales, de ingresos propios y otros ingresos que marca la misma ley, de ingresos. Pero bueno, si no se toman soluciones, yo creo que estamos a tiempo todavía de poder enderezar las cosas y poder hacer el trabajo conjunto, todo el cuerpo delicio para que salga... La crisis económica también ha impactado entre los vendedores de flores de Minatitlán, ya que las ventas en estos momentos han bajado en más de un 50%. Lo anterior fue dado a conocer por el vendedor de flores del mercado 5 de febrero, Celso Bautista, quien dijo a Notimina lo siguiente. ¿Su nombre cuál es? Celso Bautista. ¿A qué se dedica usted? Al gaúcho de las flores. Ajá. ¿Ha bajado la venta de flores? Un poco. Claro, sí ha bajado un poco. ¿Por qué? Pues la entrada de la escuela de los chavos, la situación, no hay trabajo, por eso. ¿Los jóvenes siguen regalando flores a la novia o algo? No, los cuantos ya no les regalan nada, ellos ya se van a otro lado, se van a chatear, se van a la computadora o a otra cosa, ya no les regalan casi flores a la chava. No, los jóvenes siguen regalando flores a la computadora o 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 a la computadora.